Hola devastadores que tal como andan espero anden muy bien y pues bueno estamos aquí para probar las nuevas unidades las que vienen en este siguiente evento que es un tax force y pues vamos a ver que tal andan me hubiese gustado haber hecho el video en su momento pero pues bueno ya se imaginarán todos los contratiempos que existen y pues no lo había hecho así que vamos a darle de una vez para probar las unidades voy a estarlo probando y jugándolos al mismo tiempo ya los medio testé pero pues vamos a ir dándole para para variar un poco bueno vamos a probar primero el jefe el jefe de este evento que viene es una unidad que realmente no es mala en su momento la estuve testeando y creo que es una unidad que va a salir y va a generar un muy buen desgaste a todo lo que hay en la parte de atrás esta unidad yo creo que va a servir mucho con el fire ya SNK quiere revivir un poco al fire después de mucho tiempo y pues bueno vemos como se comporta la unidad va a generar un daño desgastante por todo el campo de batalla y pues eso está bien o sea en este momento la unidad no recibe daño y al momento cuando deja de activar el ataque especial ya en este momento es vulnerable entonces es muy importante meterle ahí todo lo que podamos con el ataque especial para que pues esta unidad esté constantemente generando daño como pueden ver está golpeando muy bien a lo que hay en la parte de atrás no es un daño exagerado pero si es un daño que eventualmente puede llegar a ser desgastante la unidad en si funciona bien pero como ya había dicho tienes que ponerle ahí todo lo que pueda hacer o sea todo lo que le pueda dar el mayor daño posible para que esta unidad pueda generar un buen desempeño y ahí como podemos ver se va y pues está resistiendo bien los golpes de muchas unidades y se comió bien el daño del cyclone del dibu uno que otro del sonido loma entonces la unidad como tal aguanta aguanta ya como podemos ver ya regresó donde está mi unidad ahí se murió ahí está ya ahí tenemos los dos que saqué siguen aguantando en el frente pero se bueno se quedaron sin ataques especiales y eso eventualmente les costó les costó en su estancia la unidad en sí funciona bien y creo que va a estar bien vamos a testearlo con el soporte de fire a ver si resisten un poquillo más vamos a cambiar el soporte y ahí vamos a darle con el soporte de fire no vamos a tener muchas de estas unidades pero creo que se protegerá por más tiempo creo que eso es lo que lo que le ayuda a este soporte así que vamos a darle ahí sale hormiguita vamos a ponerle un zombicito otra hormiguita y vamos a sacar la unidad y sale una vez el ataque el primer ataque especial lo carga de manera rápida y eso es bueno y bueno ahora está yéndose muy hacia atrás la unidad regresa no ocupa todo su alcance o sea no deba de un lado a otro sino que llega un punto en el cual la unidad vuelve a o sea se queda como que a la mitad en el regreso y ya regresa a su a la parte de nuestro campo entonces eso como que está un poquito medio me hubiese gustado que vaya y regrese hace más daño y pues se protege y ahí la unidad cuando realiza ese movimiento hacia el frente realmente es un movimiento muy malo creo que la unidad hubiese funcionado mejor si hubiese hecho el ataque especial termina y adelante así así como lo acaba de hacer pero bueno supongo que este es un pequeño nerfeo para que para que la unidad pues en esos momentos de vulnerabilidad y pues le podamos meter todo el daño posible como pueden ver la unidad ha aguantado bien se protege o realiza activa ese pequeño escudo que le da una pequeña defensa también pero pues en sí en sí para que la unidad funcione hay que estar constantemente metiéndole el soporte el soporte fire activando el ataque especial para que la unidad pues se siga desmolviendo bien como pueden notar la unidad está aguantando bien está sirviendo como una como una barrera al mismo tiempo no deja que las unidades rivales avancen y eso también puede ser beneficioso como pueden ver ya la unidad ya aguantó demasiado más de lo que aguantaron con el soporte de enfermeras solo he sacado una de esta unidad y pues está bien está de maravilla la unidad o sea no se ha muerto para nada vamos a ver regresa activa su barrera vuelve a activar el ataque especial o sea la unidad con el soporte de fire es mucho más resistente y boom se quita las rumies entonces ya es una unidad que termina de hundir a la rumie más de lo que ya estaba y ya la unidad se muere entonces aguantó bien yo creo que con el soporte de fire se mueve de maravilla y creo que es un muy buen counter contra rumie entonces esta unidad para mí si va a pasar los estándares para para volverse meta y no va a ser un daño tan elevado pero pues la unidad en sí funciona bien